mediante la resolución y atención de averiguaciones previas, logrando actualmente tener en trámite el nivel más bajo en los últimos cuatro años. Cabe destacar que en esta delegación de la Procuraduría General de la República en el año 2012, se ha decretado el abandono a favor del Estado de 467 vehículos asegurados en diversos eventos delictivos. En cuanto se refiere a los recursos humanos, se reforzó la plantilla de agentes del Ministerio Público con 40 servidores públicos más y 40 oficiales secretarios, lo que constituye un esfuerzo sin precedentes. Asimismo, en la Delegación Estatal de Chihuahua de la Procuraduría General de la República, se incrementó el número de sus agencias investigadoras. Se reorganizaron las subsedes y se crearon, se cuenta con ellas de un alto impacto que cuenta con área de inteligencia que recopila información y le apoya en ese diseño de las líneas de investigación en las averiguaciones. La Policía Federal Ministerial ha sido depurada y fortalecida en la Delegación Estatal, lo que viene cumpliendo por ello con las metas y los indicadores establecidos.